Como resultado de esta subida, la tasa interanual del crecimiento del IPC se mantuvo en el 3,6%, igual a la del mes de febrero. Por grupos de productos, son destacables la subida mensual de los precios del vestido y calzado, una subida que es habitual en esta época del año, que ha sido del 3,6% en tasa intermensual y que viene fundamentalmente derivada de finalización del periodo de rebajas en bastantes comunidades autónomas. También destacan la subida de los gastos relacionados con el transporte, que sube un 1,5% en tasa intermensual, que viene derivada fundamentalmente de la subida de los carburantes y combustibles, que han subido un 3,3% en tasa intermensual. Los demás grupos de productos experimentaron ligeras subidas intermensuales, con excepción del grupo de las comunicaciones, cuyos precios se mantuvieron estables con respecto de febrero y de la enseñanza, cuyos precios han caído una décima. Si bien los carburantes y los combustibles han subido en una tasa intermensual, su subida es muy parecida a la que experimentaron el mismo mes del año pasado, es decir, en marzo del 2010, con lo cual este componente no contribuye en absoluto a la evolución de la tasa interanual del IPC.